No hay plazo que no se cumpla. Sin embargo, antes de dar paso a este breve resumen de lo que ha sido Mi Vida es Lucha, queremos compartir con ustedes lo que a lo largo de siete capítulos hoy nos permiten conocer que ser feliz sí se puede y que no hay obstáculo suficientemente poderoso que impida alcanzar objetivo alguno cuando de lo que se trata es de construir un país mejor todo lo que se inicia tiene un final en este caso digamos que un final de esperanza donde nos queda claro un mensaje en un mundo plagado de mentiras la verdad sobresale y nada de lo que ustedes han visto y hoy recordarán con nosotros ha sido fortuito o producto de la casualidad todo fue pensado y trabajado de manera tal que a 25 años de distancia queda claro que sin la creación de un modelo de atención social como el que concibió víctor gonzález doctor simi el sistema de salud habría colapsado desde hace muchos años la pandemia que vivimos fue la muestra pero aún hay más historias que conocer más anécdotas que habrán de escribirse pero ello le corresponderá a las siguientes generaciones construirlas vivirlas y narrarlas veamos este primer resumen de mi vida es lucha la vida y obra de víctor gonzález doctor simi en su propia voz y de todos los que a su lado han sentado las bases para vivir en un país mejor y y y y y y y y Es mediados del año 1947, desde la colonia Polanco al poniente de la floreciente capital mexicana, una comunidad en auge con familias de clase media alta. Un automóvil toma camino hacia el pueblo de Santa María la Rivera, en el poniente del entonces Distrito Federal. Es una ciudad en expansión, como el mismo país, con el primer presidente civil, Miguel Alemán Valdés, quien no cumple aún un año en el cargo. Es un México de la posguerra, donde el censo de 1940 habla de un país con más de 23 millones de habitantes. Pero en la casa de la familia González Torres, Margarita ha dado a luz a su sexto hijo. Y después de un parto complicado, el médico no da muchas esperanzas de vida a la criatura. El niño no retiene ningún alimento. Se ha dicho que prueben con leche de burra. El auto atraviesa la ciudad para conseguirla. A mi mamá le dijeron, este niño no lo va a vivir, hace 74 y sigo vivo. Ese es el principio de mi lucha. Casi todos los días me llevaban en el coche mi nana y el chofer a conseguir leche de burra. Porque otro de los problemas de Víctor es que no digería la leche. Y estuvieron tratando de mil formas hasta que lograron que la leche de burra sí la podía retener. Entonces diario acudíamos a un establo. Entonces la ciudad no era tan grande. Fuera de la ciudad a traer esa leche porque además debía ser fresca. No podía andar, llegué a la familia hasta los cuatro años. Desde el espacio fue muy difícil. No podía hablar, era tratamiento, ni batallé mucho. O sea que siempre estaba en lucha. Él es un milagro de la vida y de la enorme decisión de mi mamá para que él viviera. 74 años después, Víctor González Torres hace un balance de lo que ha sido su vida. Una infancia complicada desde el nacimiento que solo sirvieron para templar carácter y sueños. Cuando iba a las clases de la escuela, me daba bien hablar. Entonces, porque no podía hablar, el movimiento es muy torpe y todo eso. Porque fue una gran lucha. Eso marcó mi vida para todos. Pero el gente me proponía cosas y las lograba. En la escuela estuve en el colegio en México, en la primaria. Y fue muy conocido, porque siempre me sacaba el tema del catecismo. Pero era un colegio muy importante en esa escuela. Que se daba desde todos los... Los de un grado. Éramos como 200 en cada grado. Yo siempre me lo saqué. Estuve en el becado los últimos tres años de... Tercero, cuarto y quinto. Cuarto, quinto y sexto. Porque cuando se sacaban el premio de ese tres años, le daban la beca y no pagaban la obligatura. Cuando era muy pequeño, cuando estaba en primaria, que él entonces tuvo el reto de aprenderse el catecismo y se lo sabía por detrás y por delante, por el final y por el principio. Por respuestas y preguntas y preguntas y respuestas. Y esto le ha de haber quedado algo. No solamente era la satisfacción de un premio, sino el contenido que se tenía ahí. Por un lado, una madre sumamente amorosa. Del otro, un padre estricto que, como parte de su educación, no le prodigaba un trato especial. Fue con el tío de mi mamá. Mi papá era muy exigente. No le gustaba que yo no fuera muy... No me moviera bien y todo eso. Entonces, fue muy cercano a mi mamá. Mi mamá fue muy cercana. Otra persona también muy importante. En Beniní fue en Milana. Era una india otomí. Y que se llamaba María Modan. Le decíamos polla. Me consentía. Era una supernana. Fue una gente muy cerca de a mí en mis años de infancia. Años después, se forjaría una amistad que perduraría por el resto de la vida. Dos niños se encontraban en el parque, más tarde en el camión escolar, en la escuela. Ahí se forjaría una amistad, casi hermandad, que se ha prolongado por más de 70 años. Yo creo que el tema más importante es que Víctor, con las dificultades que tuvo desde que nació, que tuvo lesiones cerebrales derivadas del parto, según entiendo. Tenía dificultades para caminar normalmente y para hablar. Hasta entonces, pues en la primaria, a Víctor, pues los niños ahí, los compañeros de la escuela, pues a veces le hacían bullying. Ya ve cómo son los niños y en esa época no había tanta conciencia sobre este tipo de temas. Así, llegó la pubertad, no exenta de los problemas propios. La rebeldía, la estancia en el Internado México, el paso por diferentes escuelas, una trifulca en que se vio involucrado y cómo se reencontró con su padrino de primera comunión. Y, por fin, a los 22 años, un hecho que selló un pacto. Un día en San Francisco, cuando llegué a Montici, iba a Campos, y yo lo fui a acompañar allá en San Francisco, y era súper interesante, y nos dijimos nosotros, ¿tú qué vas a hacer de grande? Después, y me dijo yo, y entonces me dijo, oh, se trae la tienda. Y tú, no, y yo rico. Cuando terminé mis estudios en la Universidad de México, me fui a hacer estudios de posgrado a la Universidad de Stanford. Y Víctor me acompañó a conocer la universidad, pero pasamos unos días en San Francisco, y estábamos platicando de nuestros proyectos. Yo le mencioné, bueno, pues que mi ilusión era, después de terminar mis estudios de doctorado ahí en Stanford, pues incorporarme al sector público, y que mi ambición en el servicio público sería, pues, o bien llegar a ser director general, o así se llamaba en aquella época, del Banco de México, o gobernador ahora, o secretario de Hacienda. Y Víctor decía que quería emprender negocios y hacer una fortuna. Entonces le digo, ay, qué bueno que estás tratando de hacerse de pasar negocios. Y me dijo, no, pero voy a estar honrado. No la mueres, le digo, porque yo en esa época no tenía los distintos que tuve después. Antes de que ya la conoce como algo normal, después ya me desconocicé, y yo tenía la mente de hacer dinero. La única obsesión mía era que rico. Es 1994 y Víctor González Torres cae en un profundo bache emocional. El desgaste emocional y los problemas personales lo han retraído a un lugar que, a fuerza de repetirse, se ha vuelto compañero de vida. La depresión. Entonces es el sacerdote Enrique González Torres quien le invita a encauzar ese sufrimiento. En toda mi vida he estado pensando en ese sentido. Que la vida humana es un esfuerzo por existir, un esfuerzo por crecer. Y llega un momento en que uno ya no puede crecer más. Y uno crece en los demás. Y entonces todos los instintos del ser humano confluyen en un desear que los otros sean. Entonces cuando veía a Víctor con problemas, con dolor interno, con inseguridades, yo le decía, ¿por qué no ves a los demás y ves que se pueden hacer cosas muy positivas haciendo crecer a los demás? Estaba deprimido entonces, bueno, así que me suscribí a hacer una fundación para ayudar a la gente. Ahí hay gente que se creó la Fundación B en 94. Yo estaba en depresión, entonces iba yo a las casas de la Fundación B. Una experiencia que para Víctor González Torres representa el parteaguas. Y cuando empecé a dar, me sentí muy bien. Bueno, me empecé a sentir bien. No se te golpeas poco a poco. Entonces empecé a sentir bien. Entonces la fundación B, según me acuerdo, empezó a... En 94 era chiquita, en 95 era más grande, en 96 ya teníamos todas las instituciones de tambarelos, un grupo que se llama para ayudar. Él salía de un estado de depresión que había tenido muy fuerte y la recomendación del padre, de su hermano, el padre Enrique, fue dedícate a ayudar a los demás y verás que esto te va a dar salud. El padre Enrique me dijo, mi hermano está deprimido. Para que esté más animado, le aconsejé que pusiera una fundación para apoyar a niños. Y como yo estaba... Justo conocía este sector, me pidió que le apoyara. Y fue así que lo visité ahí. Estaba ahí en las oficinas de los laboratorios BEST y pues estuvimos con lo del notario y fue que se conformó BEST y APEI, si no me equivoco, fue en septiembre de 1994. La experiencia que representaría un parteaguas. De a poco, Víctor González Torres encontró en esta tarea el interés por reinventarse, por forjar nuevos objetivos. Me sirvió para ver la vida de otra manera. En ti, insisto mucho en eso, que el chip me modificó a hacer, a tener, y eso fue lo que me hizo hacer lo que... Mi devolución fue gracias a la depresión. Entonces, cuando uno se deprime, hay que darle gracias a Dios si cada uno bien, porque cada uno ha mejorado. Eso es el inicio de la fundación de mi vida asistencial. Me dijo, quiero que conozcas, que veas, revises todas las organizaciones de beneficio social que hay en Cuernavaca. Y muchas veces fui con él a niños down, a casas de ancianos, a anexos de alcohólicos y de ciegos, de sordomudos, de personas con VIH. Y bueno, además, además de conocerlas, empezó a hacer reuniones para conocer más a fondo y tener más acercamiento con ellas y los invitaba a desayunar al restaurante Las Quintas de Cuernavaca para ver, pues, justo cómo era la mejor manera de ayudar. Y de ahí salió el nombre de Unidos para Ayudar, que salió, digamos, en uno de esos desayunos y entre todos, pues, vamos a unirnos para ayudar. Y todo fue a cuanto que se tiene, porque me acuerdo que en principio teníamos tres o cuatro casas de que ayudábamos y de pronto en Cuernavaca tenía todas las de Cuernavaca y por 25. Entonces, ya recuerdo que llegó un desayuno allá en Cuernavaca y llegó el gobernador que había olo, que me había presentado desde, oye, con cuál tiene todo, tú no lo tienes nada. Tenía todas las instituciones de calidad ahí, desde el Estado. Sin apenas intuirlo, Víctor González había descubierto la fórmula para sentirse mejor. Era un principio de Cuernavaca nomás. Después de mi segunda depresión, que fue en el 2000, ahí ya me volví a la Nación entonces empezaba a correr en todo el país el morenito que empezó en el Cuernavaca. Y empezó de la nada con unos similares, ¿eh? Los primeros beneficiarios, casas hogar y más tarde, instituciones donde se atendía a niños de la calle, de adictos en recuperación y después el impulso a una red de buena voluntad. Ayuda mucho para la depresión, el hacer algo para los demás. Son dos cuando son similes fue una cosa consecuencia de una necesidad emocional mía de ayudar para sentirme bien. Entonces, digamos, viene junto con pegado porque la Fundación VES fue antes de similares en el 94. Eso vino como consecuencia de una gran depresión que me empezó a ir a visitar las cosas asistenciales con esta nueva experiencia a cuestas y la fortaleza espiritual alcanzada, Víctor González Torres cambiaba definitivamente sus prioridades. Salir de la depresión a dedicarme a hacer el bien y yo pensé que el bien era ayudar a las fundaciones y ser asesor de hierro para ayudar al país, no para ganar, para ayudar. No tenía mentas de hacer ningún negocio, sino mi negocio era ayudar a que el país fuera lo que debía hacer. Pues la sencillez lo hace grande. Estaban puestos los cimientos de uno de sus mayores proyectos, una idea que venía trabajando 20 años atrás. El intenso trabajo social había modificado sus objetivos. Si bien la vocación y el ejemplo altruista provenían desde sus padres, Víctor González Torres había palpado la necesidad de la gente. lo principal es que la gente entienda que hay que aprender a hacer no a tener. El mensaje más importante es ese. Y fue el ayudar, consolidar, organizar y extender la ayuda que Víctor González, doctor Simi, en menos de tres años catapultó las tareas de Fundación BES hasta convertirla en referente a escala nacional. Víctor González, doctor Simi, quien no había visto mejoría con los medicamentos, iniciaba otra aventura. Y claro, esta ayuda social que empezó en la Ciudad de México, luego, digamos que floreció más en Morelos, lo quiso replicar y poco a poco se fue ampliando esta ayuda social con este mismo modelo de Unidos para Ayudar en toda la República hasta que llegó a ser más de dos mil organizaciones y yo recuerdo una publicación en la revista Expansión que llegó a estar entre las diez primeras fundaciones del país. No obstante, de nueva cuenta, la terca realidad parecía ensañarse con él. El fallecimiento de su hija mayor, Eugenia, fue un durísimo revés. Cuando parecía salir, hubo que empezar todo desde cero. y otra vez volvía a salir y ahí la doctora Villafaña fue directora de la Fundación PES y ya se expandió a todo el país. La Fundación PES, como ya hay muchas instituciones, y había que tener una fundación para la salud, decidí dejar la salud a la Fundación PES y hacer la Fundación PES para la Corte Asistencial y la Fundación PES para la ayuda en salud. Por eso se hizo el nacimiento de la Fundación PES y se dejó todas las ciertas dudas de la Fundación PES. Paso a paso, el empresario empezaba a notar que la sensación de felicidad le llenaba, le inyectaba deseos de seguir adelante. Cuando genuinamente se hace eso, con ese ánimo de ayuda, se respira y todos los dolores de la situación y así que es mucho, muy motivados. Y la ayuda a los todos que obtienen muchas ventajas cuando se hace desinteresadamente. Es que ganó uno paz espiritual, ganó uno amor a la gente, ganó uno reconocimiento, ganó uno el cielo, ganó todo, ¿no? Yo invito a la gente a practicarlo. Como he dicho siempre, den lo que tengan, la gente a veces pide el dinero, ¿no? Da lo que si tienes simpatía, da simpatía, si tienes algo, da algo, ¿no? Si tienes la verdad, el aconsejo, da algo. El siempre ha dicho que se ría a la gente, es dar algo. Todos podemos dar, todos podemos dar. La gente me dice, no tengo dinero, porque no es dinero, puede dar una sorpresa, una papacha, un abrazo, algo, ¿no? Víctor González, quien desde entonces sostenía que, al ayudar, uno se siente bien y es una buena medicina para el alma y para la mente, llegaba como un hombre en franca recuperación y listo para recibir el Premio Nacional al Altruismo 2003, que le otorgara la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada, AMIAB. Me siento muy emocionado por la distinción que hizo de mi persona la AMIAB al otorgarme el Premio Nacional al Altruismo 2003. Pero en justicia este premio debe ser para el grupo por un país mejor y para todas las personas que en él trabajan, pues gracias a ellos alcanzaremos nuestro objetivo. de que algún día nuestro país haya salud para todos, que es nuestra principal preocupación. También quiero agradecer a dos personas que han sido fundamentales para desarrollar en mí el sentimiento de dar como una fórmula de felicidad. El primero, mi hermano Enrique, quien me enseñó todo lo que sé desde el altruismo y que debido a su ejemplo y bondad cambió mi manera de pensar y en forma muy positiva. La segunda, mi caugenia, que desde el cielo ha sido orgullida de mis actividades. Este reconocimiento fue la antesala para un nuevo proyecto. Víctor González, doctor Simi, estaba otra vez en pie y de nueva cuenta había salido a pelo, como afirmaba del bache emocional. Los premios al altruismo y hay que ver que me acuerdo también la parte de las organizaciones de los premios al altruismo que decía bueno, pues por qué si en Señorita México se hacen y se premia la belleza mexicana, por qué no premiar a la gente que trabaja por los demás. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, por qué no. Y entonces empezó, el día había recibido el premio nacional al altruismo que lo daba la MIAP. Dijo, bueno, pues yo ahora también quiero premiar a otros y vamos a hacerle como el Señorita México y de cada delegación de fundación ves que estaba en cada estado vamos a hacer este concurso de los premios al altruismo y a la persona más altruista de la comunidad y a la organización de beneficio social que mejores rendimientos haya dado, bueno, rendimientos sociales. Convencido entonces de que un premio no servía de nada si no se utilizaba para motivar a otras personas, Víctor González, doctor Simi, confió en la consolidación de otros de sus megaproyectos en una amiga suya, María Teresa Hernández de Mancilla. Era una gente muy activa, muy eficiente y buena persona. Ella, aparte de ayudarme a la fundación del doctor Simi, me ayudó siendo como una mamá para mis hijos, principalmente para Jessica y Lorena cuando ella falleció. Un golpe fuerte para toda nuestra familia. Desde aquí le mando amor y cariño al cielo. Pero el trabajo siempre debe continuar. En un país con tantas carencias y donde cerca de dos millones de personas hoy día dependen del trabajo de esta fundación. es una organización con más de 26 años, una organización con gran calidad, con una visión muy directa de su fundador, don Víctor González Torres, con una gran generosidad y solidaridad para todo lo que se hace en el día a día, para las instituciones de asistencia social. Hoy una red de alrededor de 1.200 instituciones que tienen a este compañero o acompañante que es la fundación del Dr. Simi de manera bimestral con un donativo en especie, pero también con un acompañamiento asesorándoles en temas fiscales, administrativos, legales y buscando que entre ellas, entre estas organizaciones haya un intercambio de experiencia, de donativos, de modelos de atención, que seamos una gran familia, la Red Unidos por Ayudar que hoy integra estas instituciones. Es una gran familia y sin temor a equivocarme, siento que es la red de asistencia social más fuerte del país. Y lo único que te lleva después de la muerte es las buenas obras, el ser. Por eso yo invito a la gente a ayudar, a ser, y a ayudar como puedan, insisto, con consejos, con ejemplos, como sea. Nuestros libros o nuestros videos son para ayudar, para ser, no para tener, ¿sí? No, no quiero tener fama, ya me da igual, yo quiero, ser, es ayudar para, para que, pedernos un bono en la otra vida. y, 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 Gracias por ver el video.